Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos el día de hoy? Casi que no llegamos. Estuvimos en un encuentro de emprendedores todo el día y bueno, acabamos de llegar a casa y pues más cómodos, más tranquilos. Más descansaditos sobre todo. También un poco, bueno, descansados. Al menos porque aquí lo podemos hacer todos con la pausa y no hay ningún drama. Sí, 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 bueno y además en la calle pues bueno, además está haciendo muchísimo calor, mucho ruido, hay mucha gente fuera. Entonces así como que bueno. Recordaréis que estábamos en Guadalajara y que allí pues bueno, el tiempo es muchísimo más variable que aquí en Barcelona y estos días en concreto como son ferias y fiestas y no puede faltar unas ferias y fiestas sin lluvia y sin frío, pues es lo que hay. Sí, en cambio aquí está haciendo muchísimo calor. Demasiado. De hecho yo ya me siento mucosa. Sí, por lo contrario. El cambio del clima, bueno, es bastante brusco. Pues nada chicos, vamos a hacer esto rapidito porque tenemos compromisos ahorita. Sí, sí. Para algunas personas ya se ha acabado el día y ya es hora de descansar, para nosotros no, bueno, nosotros apenas está empezando. De hecho tenemos trabajos que hacer ahorita, entonces pues vamos a hablar rapidito, ¿vale? Hoy hemos querido traer un tema un poquito candente. Además que nos ha dado mucha risa escogerlo porque... Como de costumbre tenemos conversaciones graciosas por el camino mientras que vamos decidiendo. Hoy de qué hablaremos. Bueno, pues hablemos de bocadillos, ¿no? De bocadillos no, porque esto no es de comida, es de sexo. Cosas así, ¿no? Sí. Entonces pues hemos decidido hablar sobre la chispa, ¿no? Esa... ¿Qué otro nombre podemos dar a la chispa? El mojo. ¿El mojo? El mojo, sí. No, por Dios, otra palabra. La sustancia. La sustancia, eso, eso, eso. Que no pierda la sustancia. Aquí nos está saludando. Julio, hola. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Entonces, la sustancia, que no pierda la sustancia tu relación, ¿no? Que no pierda ese algo que... Ha habido un súper momento cómico que me ha dado ganas, pero unas ganas locas de que ojalá lo estuvierais viendo. Y he dicho, esto lo tendríamos que estar grabando, joder. Porque Diana me ha preguntado, bueno, ¿y qué les decimos? ¿Tú qué haces? ¿Qué haces para que no pierda la chispa tus relaciones? ¿Qué haces para que nuestra relación no pierda chispa? Y digo, yo, yo soy yo mismo. Y con eso me sobra. Es gracioso. Y digo, a ver, yo soy un tío encantador, yo soy un tío emocionante y se ha empezado a reír de unas maneras impresionantes. Dice, bueno, sí, puede que con las mujeres tal vez, porque lo que es la comida, por ejemplo, no. Tu plato favorito, tu zumo favorito, tu todo favorito. Digo, hombre, si por mí fuera, ni de calfoncillos me he cambiado. Y es que hay una cosa que es muy cierta. Los hombres, cuando algo nos gusta mucho y nos parece que funciona bien, tendemos a apegarnos bastante a ello. No nos gusta cambiarlo. Bueno, algunos. Sí, algunos. Bueno, también los hay que son de ir picoteando por aquí y por allá a ver qué funciona, en qué cantidad, en qué grado y tal. Pero el caso es que este momento tan de pareja, porque es que eso es un momento de pareja donde los haya, ha sido una buena señal de que con Diana estoy siendo yo mismo, que es precisamente una de las cosas que mantienen la chispa en una relación, que tú dejas que el otro te conozca, te descubra, te aprecie en todo lo que eres y sepa hasta qué punto tienes tu claro, tu oscuro y eres capaz de equilibrarlos y de jugar con ellos en la balanza. O sea, si una pareja no puede percibir en ti tus buenas cualidades y tus malas a la vez para ponerlas todas en perspectiva y ver el esfuerzo que haces por crecer, por acompañarla en la relación, por dar lo mejor de ti y también lo peor cuando toca darlo, porque bueno, en fin, hay veces que no puedes estar a la altura, no está mal. Y he acabado sin querer provocando otra de las cosas que para mí es precisamente una de las bases y el sustento de una buena relación y de su chispa, que haya humor. Oye, un perrico simpático que se quiere unir al Facebook Live. Estaba escuchando si funcionaba el audio. Está muy bien, ¿no? Sí, está muy bien. Perfecto. Sí, porque bueno, o sea, una de las cosas que puede mantener la chispa en una relación es el tema del humor. O sea, a veces creemos de que hay que ser muy serios en las relaciones, muy correctos, muy, muy, muy dama y muy señor y muy, sí. Y claro, o sea, pues bueno, sí hay que tener cierta formalidad y tal, pero el humor es súper importante en una relación. O sea, es que si tú no te ríes de tus cagadas y las de tu pareja, pues, pues bueno, o sea, me parece muy, no sé, hay poca chispa puede haber, poca chispa como tal, porque, bueno. Hay que reírse, chicos, y no tener miedo de, oye, mira, te caíste, jaja, jaja, ven, pues te ayudo, ¿no? Pero ha sido gracioso, ¿no? Si el otro se enoja, si le molesta, si tal, pues bueno, miremos por qué te molesta, qué ha pasado, sí, pero, o sea, molestarte por eso. O hay gente que, por ejemplo, que, un pedo, amiga, hay días que, joder, que risa y me causa gracia y tal, como, claro, que cochinada, ¿no? Y, oh, pero es como hacer eso, pero es que no debería. Pero si todos lo hacemos, o sea, ¿cómo así? Y a veces... Lo más normal y natural. Acaba siendo una materia tan simple, joder, a ti no te sienta bien esa comida, no volvemos a probar eso. Y listo. Tan sencillo como esto. Y te ríes y no pasa nada, pero tenemos tanto, tanto, como tanta presión a hacer perfectos, correctos... Sí, los ingleses lo llaman ser demasiado conscientes de uno mismo. Es una expresión muy curiosa porque no sé exactamente en qué sentido se traduce, pero vamos, la traducción literal es eso, ser demasiado conscientes de uno mismo. Yo creo que el sentido es más bien esto, que te lo tomas todo demasiado en serio, incluyéndote a ti. O sea, como que no hay cabida para la improvisación, para las jugarretas, para las cagadas, para las bufonadas, para lo que sea. Todo tiene que ser muy nice and polite. Muy bonito y agradable y políticamente correcto, ¿no? Y ahí es cuando se acaba muy rápido la chispa de una relación porque... ¿Porque mantener la perfección? Sí, mantener la perfección es imposible. Y aparte, la mayor parte de las cosas de una relación suelen ser momentos de ajuste. Y en los momentos de ajuste, igual que pasa con las placas tectónicas, cuando chocan y una se monta sobre la otra y estas cosas, hay fricciones, hay corrimientos, hay terremotos, hay... eso, hay choque, sobre todo esto. Y si uno se lo toma demasiado serio, pierde flexibilidad, pierde capacidad para adaptarse y acaba quebrando. Exactamente igual que pasa cuando se abren grietas de subducción y cosas por el estilo. En fin, yo no lo voy a explicar a nadie que sepa mejor que esto, o sea... Mejor que tú. Exacto. ¿Ve? Otra de las cosas, a veces mi cabeza corre más que mi boca y yo me trabo. Bueno, eso le pasa a todos. Y aparte hoy tengo un extra de estupidez que además viene desde anoche. Llegué tan cansado del viaje que cuando estábamos colocando todo, yo me levanté por la noche tranquila y felizmente en busca de algo, no me acuerdo qué, había una puerta abierta y yo fui corriendo a darle un beso. Sin darme ninguna cuenta, me tragué la hoja de la puerta con este lado de mi cara. Todavía lo tengo inflamado y todavía me está doliendo. O sea que cualquier torpeza se puede achacar perfectamente a eso. No sé. Sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Tú qué opinas? Lo de cuidar el uno del otro. O sea, cuando uno está malito o necesitado de ayuda o algo de esto, el cuidar. Cuidaros el uno al otro, ¿no? Tiene eso algo que ver en la chispa. Sí, totalmente. Además porque hay muchas personas que no les gusta cuidar del otro. O sea, tienen como... O sea, está enfermo y sale corriendo, ¿no? Se pone mal y mejor se va para la casa de la mamá antes de estar con la persona cuando está mala, ¿no? Y yo creo que en esos momentos pues hay que estar con la persona, ¿no? Porque no todo el tiempo vamos a estar bien o sanos. Hay personas que, por ejemplo, cuando se enferman prefieren irse de la casa, ¿no? Irse a donde su madre, irse a pagar un hotel o sí, irse a hospitalizarse a veces, pero que su pareja pues no... O sea, no estar con su pareja porque, ah, es que es muy mala enfermera. O, ah, es que no me va a cuidar. O es que yo sé que no le va a gustar. O es que, sí. Cuando esas, por ejemplo, son cosas que hay que vivirlas en pareja, ¿no? Entonces, sí, yo soy totalmente de acuerdo en que hay que cuidar. Y eso hace parte de la chispa, que es una parte aburridora. Bueno, sí. Pero tú también te vas a poner malita, él también se va a poner malito. O sea, todos nos vamos a poner mal. Si pudiéramos estar perfectamente bien durante todo el año, imagínate, sería una maravilla. Pero es muy difícil. Entonces hay que cuidarse, hay que cuidarse. Y también prevenir cosas, ¿no? Cuidar la alimentación, hacer ejercicio juntos. Recordarle que hay que cerrar la puerta 20.000 veces. Porque es que no se acuerda de que hay que cerrar la puerta. Y por eso se choca con ella en la noche y se da unos fiestazos. Y lo más sorprendente es que no tengo ni cardenal ni de rama. Al menos por fuera. Por dentro estará todo. Bueno, estoy con unos ligeros problemas de oído inflamado y todo esto. Y eso que no me viene el oído, pero ya está. Pero bueno, la cabeza está ahí. Entonces, ¿qué más con el tema de la chispa? ¿Qué tal cosa podemos decir? Buen sexo. Bueno, sí. El buen sexo... Bueno, pero... Buen sexo en el sentido en el que cada uno entienda qué es el buen sexo. Eso es importante. O sea, para algunos es cantidad, para otros es calidad, para otros es cantidad y de calidad. Para otros es ajustar la forma a sus ritmos de vida, por ejemplo. Pues tú trabajas y no vuelves hasta la noche muy tarde y no podéis coincidir. Pues a lo mejor un mañanero te sirve mejor antes de irte a trabajar. Te das un mañanero rapidito, una ducha y corriendo. O como decíamos el otro día en el grupo de ponentes de Evolución Hombres, de vez en cuando también está bien un polvo rápido de ascensor y no hay ningún problema en follar y en cogerte del pelo y luego decirte cariño. O sea, la misma boca que jura luego te puede decir cosas lindas. Eso es lo que hay. Sí, bueno, ahí con el tema del buen sexo es mucho la percepción que tú tienes sobre eso, ¿no? O sea, ¿qué es para ti el buen sexo? O sea, a veces el buen sexo para ti es estar tres horas allí contemplándose, tocándose, haciéndose masajes, haciendo penetración, ¿sí? O sea, dándose una ducha. O sea, todo eso para ti es buen sexo. Pero para la otra persona pueden ser cinco minutos maravillosos de un orgasmo alucinante. Para ti es un buen sexo. O sea, no hay una definición correcta ni incorrecta sobre ello. O sea, es lo que a ti te va, lo que a la pareja le va, ¿no? También, no solamente es a ti, sino que, oye, coincidimos en esto. Porque si hay para el uno son tres horas y para ti son cinco minutos. Y ahí hemos llegado a otro modo de mantener la chispa. Aprender a ceder, aprender a reclamar. En otras palabras, y como ya hemos dicho en otros Facebook Live, ¿no se ha oído? ¡Negociar! Si no negociamos, si no pedimos, si no ofrecemos, y si no buscamos lo que pensamos que no recibimos abiertamente. Mierda para todos. Para ti, porque no estás satisfecho o no estás satisfecha. Para él o para ella, porque piensa que es culpa suya que no estés satisfecho o satisfecha. O que falla algo en sí. O que ya no te gustan las cosas que te gustaban antes. O que ya no te gusta él o ella, directamente. Que algo falla, sin más, y que en su poder no está a resolverlo. Y se empieza a desesperar, se empiezan a montar bolas, se empieza a dejar de darte porque no recibe lo mismo de tu parte que recibía antes. Y el sexo se ha convertido en un momento de tensión. Sí. Entonces, la comunicación es súper importante. Y para tener buen sexo, o sea, si tú realmente quieres tener buen sexo, tienes que comunicar. O sea, hay que hablar. Totalmente. Totalmente. Y bueno, pues a nosotros eso de al hablar, por ejemplo, se nos da de puta madre. Gracias por mirarme. Me lo espanto. ¿Te ha ido? De hecho, se nos da tan bien que a veces incluso tenemos nuestros momentos de tertulia durante el sexo. Y cuando no consigo centrarme en el momento como tal, que esta es otra de las cuestiones que matan la chispa chicos, chicas, le mato la chispa a ella. Entonces, se enfada. Y cuando se enfada, paramos de hacerlo. Y luego, pues tenemos que volver a otra de las cuestiones más elegantes para mantener la chispa en una relación. Que es simplemente lo de saber atender a la otra persona. Qué está sintiendo, qué está pidiendo, qué está necesitando. Y no solamente atender, sino también proveer. Que es una cuestión bastante curiosa. O sea, si quiere contacto físico, si quiere un momento donde estéis abrazados y hablando y simplemente escuchando el uno al otro y tal. Si quiere que tú escuches en vez de decir nada y que ella suelte, bueno, ¿cómo lo llamas tú? Que bote corriente, ¿no? Esas cosas, vamos. Que se exprese. Esto. Sí, porque a veces, o sea, simplemente, o sea, para volver a conectar en este sentido concreto que dice, a veces simplemente no es forzar. O sea, no es de mirar, ya te llegará. Y ya miremos a ver si no se trata de, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Sí? O sea, y cómo, o sea, cómo me acomodo allí, ¿no? A veces simplemente queremos forzar la situación y eso hace que la chispa se vaya apagando, chicos. O sea, esa gran chispa que estamos buscando mantener y que estamos buscando, pues, que no se apague, pues, se puede ir perdiendo porque, o sea, es que no me escucha. O sea, por eso escuchamos muchas personas que su gran queja es que mi pareja no me escucha. No se entiende, no escucha. No me escucha, es que no me entiende. Es que yo le hablo y él hace otra cosa. O es que, y es por eso. O sea, es precisamente por eso, por una tontería, como no. Pues eso. Un consejo para los más y las más jóvenes de la sala, ¿vale? Que saques la manita a pasear cuando ves que se le ha bajado el calentón por una cosa que has hecho o que has dicho en el momento. Y con la manita a pasear no me refiero a dar una hostia, ¿no? Me refiero a que empieces a masturbar a la persona. No te va a ayudar porque lo más probable es que no será un tema de estimulación física. Lo más probable es que haya hecho un cortocircuito mental o emocional por algún lado y que te toque atender por ahí. Entonces, el atender a la otra persona, el saber entender lo que está pasando, aunque a veces sea un poco complicado y a veces pueda producirte a ti un cortocircuito mental a nivel lógico en plan, bueno, lo estábamos haciendo todo bien hasta ahora, estaba todo de vicio y ha pasado tal, ¿no? Y de repente la otra persona como que se le ha bajado el rollo y a nosotros incluso se nos nota... Físicamente. Sí, a ellas se les nota también sobre todo porque aquello se aprieta, se cierra, se seca y es como que se vuelve hasta doloroso, ¿no? Pero el caso que cuando consigues cargarte la excitación y la chispa del momento de una forma tal es que no te queda otra que recular, observar atentamente y dar espacio a lo que surja, porque obviamente si sigues lo único que vas a conseguir es cargarte hasta la relación probablemente. Y es que esto en el sexo aplica igualmente en las relaciones, o sea, hay que parar a veces y escuchar qué está pasando, por qué, o sea, por qué me estoy sintiendo así, por qué no me excita, por qué no me... O sea, porque no quiero compartir con esa persona, por qué no quiero... O sea, porque la escucho y es como que... ¡Ugh, qué pereza! O sea, quiero estar en otra parte, ¿no? O mi mente desconecta de este momento presente con esta persona y me voy. O sea, es hacerse preguntas de, o sea, ¿qué está pasando? Y lo mismo, o sea, lo que Sergio está diciendo en el sexo, hay que hacerlo en la vida en general. O sea, en la vida cuando tú estás con tu pareja, ¿qué está pasando? Hacerse preguntas y hablarlo y cuestionarse tú también. O sea, ¿qué quiero yo en este momento? O sea, ¿será que estar con esta persona en este contexto, en esta situación no es lo que yo quiero, entonces, ¿qué puedo hacer? O sea, no se trata de cambiar a tu pareja, ¿no? No todo se soluciona cambiando a tu pareja. A veces el cambio lo tienes que hacer tú, porque es algo tuyo interno. Entonces hay que revisarlo. O sea, hay que simplemente observar. Yo creo que si nos observáramos más y dejáramos de estar más pendientes y del chisme de qué hacen los demás, miraríamos más hacia adentro y podríamos llegar a comprendernos mejor y a, oye, mira, es que lo que está pasando no es ella, no es él, es soy yo. Ahí la canción. Ahí está. No es tú, no es tú, soy yo. Bueno, a ver, a tono chistoso y antes de que nos entre la recocha, el caso es que hay una parte también muy importante en las relaciones que es lo de dar amor incondicional para recibir amor incondicional, ¿vale? Eso va en el nivel en que si una persona está dispuesta a crecer contigo y hacer camino contigo, lo más normal es que desaparezcan de la mesa términos como infidelidad, celos y esta clase de cosas porque hay un permiso en ocasiones tácito y en ocasiones explícito para que los dos exploreis por vuestra vía, juntos, separados y traigáis ese crecimiento constante a la relación y, bueno, pues lo dicho, que revierta sobre vuestra pareja en sí, que os ayude a construir unos acuerdos más firmes y más flexibles al mismo tiempo, que os ayude a definir unas cosas más claras para que ninguno tenga por qué sufrir innecesariamente, para que no traigáis peligros o problemas a la casa, para que podáis continuar el camino y seguir creciendo ambos sin miedo a perderos nada de lo que hay ahí fuera, que es una cosa muy común por la que muchas personas hoy en día pierden precisamente la chispa de la relación porque se les mete ese gusanillo en la cabeza de, bueno, ¿qué más hay allí? ¿Qué más puede haber para mí en la vida? ¿Qué me estoy perdiendo? Sí. Que a veces nos preguntamos eso, ¿no? Como, estoy en esa relación y, o sea, es perfecta, estamos bien, pero, ¿qué me pierdo? ¿Qué más puede haber estado aquí? Ya, bueno, no sé. Problemas, problemas, problemas del primer mundo, los llaman. Sí. Y pues nada, chicos, ¿qué otra cosa podemos decir sobre la chispa? Pues podemos decir que la chispa es una de estas cosas que, como se suele decir, donde hubo siempre queda, ¿vale? Siempre va, sí. Es una cosa que se suele decir, sobre todo, porque las emociones como tal tienden a dejarnos una huella más o menos indeleble, pero siempre va a quedar un algo de poso, un algo de huella, un algo de marca o como lo quieras llamar, porque al fin y al cabo es algo impactante en tu vida, es algo que tiene su peso y su importancia, ¿no? Y lo mejor y lo peor al mismo tiempo de esto es que aprendemos a decidir qué fuegos queremos alimentar. Es decir, uno puede tomar una decisión más o menos consciente de a qué emociones quiere prestar atención, quiere alimentar, quiere, digamos, darle prioridad y ponerle atención, sí. Por ejemplo, tú puedes tener, esto es para ayudaros a comprender también un poquito mejor lo que puede ser una idea poliamorosa también, ¿vale? Uno puede tener toda una serie de relaciones y sería del mismo modo que tener hijos, tíos, primos, hermanos, todo esto, ¿no? O sea, tu familia, ¿vale? Es el mismo término, el mismo amor filial, ¿vale? En este caso. Tú tienes gradientes, o sea, hay parientes a los que quieres más, con los que te llevas mejor, con los que tienes una relación más íntima, otros con los que estás más distante y qué tal. Pues igual pasa, por ejemplo, con las relaciones afectivas. Puedes tener mucho cariño por una persona, puedes tener solamente atracción sexual por otra, puedes tener un nivel muy alto de interés y de compromiso con otras tantas, pero siempre va a haber alguien a quien tú destaques y pongas por encima de todos los demás. Porque el ser humano tiende a ser así, a buscarse una especie de estabilidad o de escalón donde puede construir vida, ¿no? Bueno, también hay personas que son felices solas, sí, por supuesto, pero seguirán aún así buscando inconscientemente el contacto con alguien que les ayude a no perder la cordura. Entonces, este pequeño aporte que os digo de que tengáis claro también sobre todo esta jerarquía de, bueno, la importancia que tiene la gente para vosotros, la importancia que les estáis dando realmente en vuestras vidas. Por ejemplo, si en lo más alto de tu vida estás tú, que sería lo normal si eres una persona con un amor propio muy fuerte, y por debajo de eso está familia, y en familia se incluye tu pareja, todo bien. Si además eres una persona que ya está en relaciones poli y algo por el estilo, si son jerárquicas, lo más normal es que haya una pareja principal y otras satelitales, digamos, que son relaciones que entroncan pero que no son parte de la principal. Y si no son jerárquicas, pues puede que haya relaciones a la misma altura, puede que las haya por encima, por debajo, por... en fin. Pero esto no os mareéis con ello, simplemente decir que eso, que tengáis claras vuestras prioridades. Yo me he perdido. O sea, que tiene que dar eso con la chispa. Ahí está. Conseguir que tú te rías. Nah, hombre, no me voy a tirar el moco. Esto tiene que ver con la chispa porque muchas veces para una persona sentir que tú no le pones en el mismo sitio que te pone ella, que no les estás dando la prioridad que ellos sienten que tú tienes para ellos, que no eres capaz de valorarla lo suficiente como para sacrificar tu tiempo, sacrificar tu atención, sacrificar lo que sea con tal de ponerte a su lado o de tenerla presente en tu vida, pues también mata la chispa. Y he visto muchas relaciones morir precisamente por esto, porque personas dicen, es que no me valoras lo suficiente, es que no haces por verme, es que... Pero, espérate, pero es que eso también puede ser un poco de expectativa. Sí, puede ser, sin duda. Porque, o sea, porque es que tú tienes una cosa en la cabeza de algo que yo necesito y, por ejemplo, tú no lo sabes. A ver, yo no digo que nos estemos desviviendo y perdiendo el culo a suponer qué es lo que puedes estar necesitando, deseando o tal. Yo digo que es muy normal que si tú no priorizas a una persona como debes, si no eres capaz de hacerte notar y de decir, sí, te tengo en mi mente, eres parte importante de mi vida y te doy el espacio que siento que mereces. Sí. Uy. Es que puse el arma para que nos... Si tú no te sientes valorada, por ejemplo, en igual medida que mi familia, y mi familia siempre va antes que tú y te dejo abandonada por cualquier cosa, y tú no sientes que puedas contar conmigo cuando me necesitas, lo más seguro es que la relación nuestra se acabe. Sí. Entonces. Bueno, pero ahí, por ejemplo, hay personas que, o sea, lo dan todo, o sea, todo lo que ellos pueden, o sea, hasta donde ellos pueden, pero tú siempre quieres más. Ah, sí, por supuesto. O sea, siempre, o sea, para ti no es suficiente. Entonces ahí, por ejemplo, o sea, por más de que yo haga todo el esfuerzo, por más de que yo quiera mantener la chispa y formar... Eso también la mata. De hecho. O sea, es una cosa de doble filo. Es un doble filo, o sea, ahí estás caminando sobre una vaga, te vas a cortar, hagas lo que hagas. O sea, que tienes que mantener un equilibrio precario para que no te llegues a clavar el filo en las palmas. Ni más ni menos. Bueno, entre pie, o sea, que sería peor. Sí, 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 sí. Bueno, ese sería complicado. Aprender a equilibrar. Por eso digo lo de tener muy en cuenta las prioridades y cómo las gestionas. Porque también no se puede dejar de lado a tu familia por una pareja. O a tus amigos. O sea, hay muchas personas que renuncian a sus amigos cuando empiezan una relación y que todo gira en torno a su pareja. Oh, por Dios, sí que conocemos gente que hace eso. Tiene una pareja y ya el mundo se olvida, ¿no? Sí. Y es como que... O sea, yo, por ejemplo, yo ya eso lo he vivido muchísimas veces con mis amistades y para mí es como que, bueno, está en la etapa de encoñamiento. O sea, ya qué vamos a hacer. O sea, ya ha llegado un momento donde pensarán en otra cosa que no sea estar ahí... O reaparecerán. Sí. Y reaparecerán siempre juntos, por eso digo el plural. Bueno, cuando no aparece uno porque ha dejado... Bueno, no vamos a meternos con nadie que no es el tema del día. Sí, bueno, además que estamos hablando de chispa. O sea, si tú eres para la chispa, el tema de la comunicación, el tema del buen sexo, el tema de hacernos reír, el tema de... Ser auténticos. Ser auténticos. Y es el tema que tú deseas de las prioridades. Sí. ¿Vale? O sea, tenemos tarea, chicos. Sobre todo con este último de las prioridades va a ser una tarea que se soluciona si te comunicas. Tal cual. Bueno, pues esto más o menos lo solemos trabajar con mucho más tiempo, mucha más calma, muchísima más soltura y también con una gran variedad de aportaciones dentro de nuestras comunidades de aprendizaje. Esta clase de temas y de debates suelen surgir tanto por vuestro interés como por el nuestro propio. Y los aportes de todos nosotros hacen que sea, pues, una ensalada de ideas de lo más fructífera. Lo más bonito que tiene esta forma de trabajar es que todos aprendemos de todos. Nadie es el gran experto que tenga la razón absoluta. Todos podemos aprender algo el uno del otro. Claro. Es que todos somos expertos. Lo más divertido, que todos crecemos más o menos a la par. Porque nos llevamos una idea promediada, una idea discutida, trabajada. Nos llevamos un concepto un poquito más validado, podría ser la palabra. Bueno, no sabría definirlo. El caso es que hemos contrastado con múltiples realidades y cada uno hemos extraído lo mejor que hemos podido de todo lo que han aportado los demás, ¿verdad? ¿Y qué dirías tú de esto? Pues que al ver las experiencias de otras personas y al compartir tus experiencias y permitirte escuchar las experiencias de otras personas o los aportes que tengan que decir sobre tu experiencia, te ayuda muchísimo a crecer, a ver otros espejos, a ver otras realidades. Porque cuando nos pasa algo pensamos que esa es la única realidad que existe. Y que somos los únicos a quien le pasa. Exacto. Y que nadie más y nadie más lo ha vivido y nadie más lo va a sufrir y nadie más lo ha sufrido. Y claro, somos las víctimas, somos los que nos pasan todo lo malo y tal y todos los males del universo nos caen a nosotros. Pues no. O sea, no estás tan jodido como crees. Hay gente que está peor. Y a ver, o que ha estado peor y ya ahorita es tan genial porque han superado, han hecho cosas, han aprendido. Entonces, con esas comunidades lo que se trata es eso precisamente, en que entre todos sigamos aprendiendo, sigamos creciendo y sobre todo pues no olvidemos que es exactamente lo que queremos. No nos olvidemos a nosotros mismos. A veces por querer buscar la gran relación, por querer tener aquello, por querer... o nos olvidamos a nosotros. No perder ni la perspectiva ni el buen humor, básicamente. Porque eso es lo peor que podrías hacer para llevar la relación de tus sueños en realidad. Y por eso, seguimos invitándoos una semana más a que conozcáis nuestros talleres, que pueden ser una genial puerta de acceso a esta comunidad o que os tiréis de cabeza a la piscina. O sea, podéis quedaros con nosotros durante todo un año por un precio bastante, bastante más barato de lo que deberíamos cobrar. Que nos lo han dicho todos nuestros amigos, que estamos cobrando demasiado barato. Y de hecho, alguno nos ha dicho, tendrías que doblar y volver a doblar. Y nosotros, bueno, déjalo. Nosotros no queremos hacerlo así. Queremos que entre la gente, no que entre solo su dinero. Entonces, es lo que... Y además porque es un aprendizaje para todos, ¿no? Entonces, bueno, lo vemos como una inversión, como una inversión de nuestro tiempo, una inversión de nuestras experiencias que compartimos. Porque todos estamos compartiendo y la idea también es que todos damos allí. Entonces, pues nada. Hola, Luis. ¿Quién está por aquí? Luis, Luis, Luis. Este creo que es nuevo. Veo tus videos y están muy buenos. Sí, es que no es nuestro Luis de siempre. Sí, no, este es nuevo. No te habíamos visto por aquí, gracias. Le damos una cálida bienvenida. Y esperamos que siga viéndolos y que les sigan pareciendo tan buenos. Bueno, sí, que te rías un poco, que aprendas o que al menos reflexiones. O sea, yo más que... O sea, porque es que ya les he dicho, yo no vengo aquí a darles clases ni a decirles nada, sino simplemente a reflexionar. O sea, alguna idea, lo que tengo en la cabeza o bueno, cuando las tenemos en conjunto y ya. Y ya ustedes reflexionen, saquen sus conclusiones, aprendan, saquen lo bueno, lo malo, lo que sí, lo que no. Eso ya es de cada quien. Sí, entonces, pues, me encanta tenerte por aquí. Espero verte mañana, nos veremos si todo va bien. Por ahora, eso es todo. Toca cerrar. Sí, tenemos cositas que hacer, así que, pues, vamos a cerrar por ahora. Si tienen alguna pregunta, la dejan aquí. Si les gustaría que habláramos de algún tema en particular. También nos lo podéis dejar aquí. Sobre relaciones y tal, nos avisan, nos hacemos los viernes. Normalmente más temprano, hoy nos ha cogido un poco la tarde, lo siento, chicos. Hoy, pues, bueno, fue imposible más temprano, entonces, pero normalmente lo hacemos entre dos y tres de la tarde. Sí. Entonces, hora de España. Vamos a dejar un saludito a los incondicionales de siempre, para que se sientan queridos. A Miguel. A Luis. Al otro Miguel, creo que había, ¿no? Sí, a Ilune, que luego llegue a nos ver. A Ilune, que siempre nos ve. A Marían, que está viniendo ahorita muy seguido. Sí, entonces, a todos, muchísimas gracias. Y a los que nos olvidaron, volvieron a nombrar, ¿no? Tenemos que ser la lista. A los que se nos olviden nombrar, pues, que nos dejen un comentario y les tiramos un besito el próximo Facebook, ¿la? Sí. Nada, chicos, un abracito. Cuídense mucho, pasenla bien. Y, pues, nada, ya nos contarán ustedes qué hacen para mantener la chispa en sus relaciones. Eso. De los consejitos, a ver si tienen algo más de estas cinco ideas que se nos han ocurrido en este momentico. Seguramente ustedes tienen muchísimas más ideas, han hecho muchísimas más cosas, así que compártanla y así hacemos crecer más las ideas. ¿Algú? No. Que paséis buen fin de semana, a follar mucho, pero bueno, que no vale cantidad si no hay calidad. Ay, mira, Jaume. Ah, mira, Jaume. Ah, que estás súper pendiente que estoy viendo de aquí. Gracias por vernos, guapo. Pues nada, entonces nos vemos mañana si todo va bien, ¿vale, chicos? Sí. Un abracito, cuídense. Chao, chao. Chao.